Seguido por Campasso, sigue Renfrio, cruza para Rabaseda, Rabaseda no la puede poner pendiente para Lina, son pérdidas de balón de Surne, y viene el Faco, el Faco, el Faco, ¡qué tapón de Xavi Rabaseda que apareció de la nada! Ahora cerrarle esa puerta, viene Kulama, el triple no, y la bola es de Alberto Abalde.